La investigación comenzó a raíz de una denuncia por un hecho de un robo de agroquímicos en la localidad de Chabás y en virtud de la misma, poniendo en marcha nuestro protocolo de actuación respecto a este tipo de hecho, en principio con la modalidad de escruches, se logró a través de los informes de las empresas prestatarias de teléfono dar con una serie de teléfonos que una vez investigados posibilitaron la intervención de estas líneas y así poder dar con los autores de este hecho y de nueve causas más que se cometieron desde el mes de septiembre hasta incluso noviembre en la localidad de Chabás. Intervinieron más de 20 efectivos entre personal de la PDI de la ciudad de Casilda, quien era el encargado del procedimiento, personal de la PDI de Cañada de Gómez, de Rosario y también personal policial de la unidad regional número 4. Cuatro personas detenidas y se practicaron seis allanamientos, cinco en la localidad de Chabás y uno en Villada. ¿Tienen algún tipo de relación familiar entre ellos? Sí, se podría decir que tienen un vínculo lejano en algunos de ellos. ¿Las edades aproximadas? Son personas de jóvenes, entre 20 y 25 años, tres de ellos y hay uno que tiene más de 40. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales, de acuerdo a lo que se ha informado hasta la fecha, falta recabar los informes a nivel nacional que pueden arrojar otro resultado. Fueron robos de zonas rurales, de herramientas utilizadas en el campo, de ganado menor, de ganado mayor y también de otros efectos que se encontraban en estas propiedades. Esta Fiscalía imputó el delito de asociación ilícita estableciendo los roles de cada una de las personas que estaban imputadas por considerar que tenían estabilidad, permanencia en la comisión de hechos ilícitos indeterminados y asimismo los hechos en particular que concurren con este delito de asociación ilícita que eran el robo calificado y abigeato en los casos en donde hubo robo de ganado. Respecto a la causa que da origen a todos estos allanamientos, usted me decía una denuncia por el robo de agroquímicos, ¿tendrían también algún tipo de vinculación esta gente con todo lo que es la piratería de agroquímicos? Estamos en los albores de la investigación y esas cuestiones van a ser corroboradas en el devenir de la misma, pero en principio podría ser. ¿De dónde son oriundos los detenidos? Los detenidos son oriundos de la localidad de Chavás, o sea, viven allí en Chavás. Doctora, y respecto de la audiencia de esta mañana, ¿cuál fue el resultado? Bueno, se solicitó luego de la imputación y luego de dos horas de presentar al juez del IPP las evidencias con las que cuenta la fiscalía, la prisión preventiva sin plazo y la juez ordenó una prisión preventiva por 50 días de todos los imputados. Los elementos secuestrados están subidos a la página de la fiscalía, sin perjuicio de ello, a partir del día lunes se van a poder acercar a la PBI para que les indique a dónde tenían que hacer las víctimas los reconocimientos de los efectos que les fueron sustraídos y de parte de la fiscalía se van a librar las citaciones de los que están descriptos para que la víctima pueda hacerse de los mismos.